Hola, soy Arabella Jade y te doy la bienvenida a esta video review de este oráculo tan especial y tan femenino. Se trata del oráculo Cell Love Oracle de Akal Pritman, de la editorial Rookpool Publishing. Abrimos la caja y nos encontramos una guía, un librito, donde nos da una introducción, cómo utilizar estas cartas. Y estas cartas tienen una particularidad y es que se clasifican según los chakras. El chakra raíz, el chakra sacro, el plexo solar, el chakra corazón y así con todos los chakras. En la descripción de cada carta tenemos el dibujo de la carta, el número, el significado, una breve explicación y también nos dan una práctica sugerida para trabajar esta carta. La verdad que es un oráculo muy original y un oráculo que a mí me gusta mucho usarlo en mis sesiones de Moon Lodge, de círculos de mujeres, porque nos da información bastante valiosa. Como podéis ver, la parte trasera corresponde a cada chakra, como hemos visto en el libro, el chakra corazón, el chakra raíz y es bastante interesante. Vamos a proceder a ver las cartas. Gracias. 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 Gracias.